hola qué tal buenas tardes ya estoy aquí listo para hacer la cacería de billetes hoy si no les falle hoy si me di un tiempecito pero bien qué feos vean qué feos billetes qué feos están los billetes para encontrar billetes que tengan calidad no sé si no sé si otros bancos los los tengan no sé si este este banco chase tenga los peores billetes habría que hacer la prueba en otros bancos pero muy difícil nunca nunca he entrado otros bancos a ver si se me dan billetes sin ser este sin ser este sin tener cuenta sin tener cuenta en ese en esos bancos como el banco de américa no capila one yo sé que capila one es uno de los bancos más feos pero bueno vamos a hacer la cacería y pues después vamos a averiguar eso de estos bancos a ver qué es lo que lo que tienen acuérdense ser uno nueve noventa y nueve acuérdense que tengo si veo algo que se ve bueno no nos detenemos y hablamos de ese billete porque la verdad no no están en muy buenas condiciones y solamente es que como que se ve esto esta fecha de generos ahí está un poco más de luz aquí para los billetes como que se veía un poco para arriba pero bueno no no ya y no tiene nada de de interesante 339 billete viejo parece que viene por ahí un billete viejo vamos a ver es de hoy del 2006 es moderno for of the kind bueno no está tan mal son cuatro números están están en orden del 666 for of the kind 27 es un 0 y un 9 no está mal billete de 2009 si alguien lo quiera comprar por dos dólares se repite el 5 ya saben también si hoy ahí viene otro bueno si se repiten los números ya saben que no 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 valen a ver vamos a ver este se ve 245 ese está bien vean fire de caen lástima a ver si encontramos más de esta de esta serie falla de caen pero es solamente el único que es falla de caen porque ya el que sigue ya va a ser 4 solamente va a cambiar el 1 aquí y está bueno está bueno el billete 5 del mismo 5 del mismo min 1587 0 9 78 billete del 2009 que se ve en buenas condiciones 9 de septiembre 78 nada nada y donde se pueden vender estos billetes en ibis en ibis ya se los he comentado muchas veces y la razón por la cual es les digo dónde se pueden vender estos billetes es porque por ahí alguien me dejó un comentario que dice que mucho bla 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 y no digo dónde donde se venden los billetes o dónde se pueden vender si lo es y lo digo siempre y ve y es la única plataforma que yo recomiendo y la única plataforma pero muy muy alto los precios que cobra y ve 3 3 como que se vean espero y ustedes puedan distinguir lo mismo que yo vean y lo voy a poner así de lejos para que lo alcancen a ver a ver ustedes vean el número de serie de abajo a la izquierda y vean el número de la derecha de arriba y vamos a ver si coinciden en lo mismo que yo a ver que no les voy a decir qué es lo que veo o lo que es lo que yo noto en de diferente porque tienen algo diferente y entonces me lo dejan en los comentarios vamos a ver 2009 iban a ser bajos números el 4 el 0 el 2 y el 1 pero ya llegó ese 8 vamos a buscar billetes con estrella ya saben billetes con estrella ya no han salido los los famosos billetes 2013 los famosos billetes duplicados los primeros famosos billetes gemelos ya se repite el 8 qué número si se repetía el 1 en ese billete se repite el 3 5 5 5 billetes del 2017 5 5 52 0 3 4 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 no no tiene nada 9 29 se repite 1 2017 así que a ver vean a ver dejen sus comentarios qué es lo que le notan a ese billete 4 49 79 números muy altos los números que nos detenemos mucho a ver qué es lo que pueden tener son los números del 0 al 4 0 0 0 85 ya saben buscamos e identificamos todos los billetes gemelos los gaspam los está activos los países every number acuérdense utilizar la página my currency collection my currency collection eso les va a ayudar a ver qué es lo que tiene su billete en 2017 está arriba no no está muy bien muy poquito el 4 está muy un poco arriba que en este papel se ve diferente ya es el papel que está diferente se ve en un acabado diferente muy muy poco un poco ocupado de trabajo 23 57 25 70 4 4 a ver este se ve medio raro los dos ceros 2 9 y se va se va no tiene absolutamente nada este número está como muy muy para acá a la izquierda pero también no tiene no tiene un premium no tiene un premio aquí no se repite o si ya se repite el 4 y se repite el 4 acuérdense que los números wow que le pasó este se lo comió un rato se lo comió un ratón y aparte lo rompió algún perrito que estaba jugando con el billete 2 4 4 están de los billetes modernos que salieron con errores están en los billetes de 20 dólares los billetes de 20 dólares donde el el sufix esta letra y esta letra de acá son diferentes así que pónganle atención a esos billetes 20 dólares billetes de 20 dólares creo se vendió creo dijo blue rich que se vendió en 200 dólares creo en 200 dólares muy muy circulado nada 455 un poco de gb en tiene 45 pero no 45 no quiere decir que es fancy ya lo hemos checado en la página de my currency colección 2009 se repiten ahí unos números se da la vuelta porque parece que todos los billetes están formados quizá los metieron a la máquina todos acomodados pero no sean mis billetes pero no no creo 6 2 1 4 7 vean porque no se ve absolutamente nada se ven los billetes bien acomodados como cuando yo los acomodo así se ven pero no creo que después de una semana aunque aquí está el primer billete con estrella y está casi rellenita la estrella le faltó poquito vean casi casi se está rellenita la la estrella cuando están bien rellena le llaman estrella sólida e inclusive certificados los 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 cómo se dice lo escriben en el billete certificado como estrella sólida pero no sé si lo clasifican como error he querido buscar esa información y se me olvida pero eso es un billete con estrella y quizás valga dos dólares no vale miles porque por ahí muchos 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 dicen tengo billetes esto es lo que lo que muchos buscan también y coleccionan track this bill en where is george puntocom estos algunos algunos los compran también lo voy a separar porque tengo dos o tres billetes que tienen un estampado así algo similar el que más me gustó es el de cuál era uno donde el gobernador como de ex gobernador de nueva york como los no le pidieron que renunciar a su cargo por acoso sexual que lo acusaban entonces en un billete encontré que se manifestaban y decían fuera como fuera como fuera como y me gustó el billete y pues lo guardé 0 3 48 así que todo tiene una 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 razón siempre hay que saber un poquito de de todo esto 19 19 ayer este estuve fuera salí ya saben que siempre si no puedo hacer la cacería se los mencionó trinario o cuatro números vamos a ver cuatro números el 1 el 7 el 1 el 8 el 7 el 1 y el 5 1 8 7 y 5 son cuatro números así que ya ya perdió todo ni un flipper nada nada hemos sacado ahorita más que un billete con estrella 7 8 5 0 7 5 8 son ya cuatro números también aquí vean el 5 el 0 el 8 y el 7 4 números no tiene no tiene nada esperemos vamos a ver vamos a hacer esto porque creo que creo si les dije vamos a ver los billetes con estrella que salgan de aquí hasta que los billetes con estrellas y vamos a poner este vamos a poner este billete con estrella vamos a poner este billete con estrella no tiene no tiene mucho valor o bueno vamos a pensar a ver qué es lo que hacemos si lo agregamos a lo que vamos a coleccionar para la rifa de los de los dos mil suscriptores les iba a decir los billetes que salgan con estrella del 2013 que son gemelos los vamos a agregar para regalarlos pero es que estos no tienen nada de valor de verdad pero bueno vamos a ver 226 saber qué opinan si me dejan ahí comentarios y me dicen si por los agregados entonces los agregamos este iba a ser un flipper pero se apareció el 1 y el 3 el 0 el 6 el 8 y el 9 son considerados flippers más el 6 el 0 y el 9 y si son dos números nada más mucho mejor así que estén atentos a eso número que se repite entonces ya ya no tiene chance de nada billete 2001 billete viejo 2 7 y 2 6 es pero separados 2 7 vean este 2009 ni para revisarlo 2017 0 0 71 81 0 0 7 no este es billete ok espérate espérate este es billete 0 0 7 vamos a ver supuestamente es el billete del superagente 0 0 7 vamos a ver por ahí los coleccionan esa este esa esa ese tipo de de pues que son coleccionables cosas cosas que son ya sean llaveros camisas tazas platos lo que sea de la gente 0 0 7 0 6 así que vamos a ver dos mil diecisiete trece noventa y uno supuestamente el quiero quiero este agregar a lo que encontremos solamente vean esto está bien creo este que no está bien vean el cuatro creo se ve abajo no si si vean eso creo estoy seguro estoy seguro de que pero ya está ya está muy circulado vamos a ver cómo le podemos hacer vamos a utilizar la pantalla muy poco no como que se alcanza a ver que el 4 está abajo no sé si estoy en lo correcto me equivoco pero es mínimo es mínimo creo no lo voy a separar ahí a ver nada dos mil nueve nada uno siete 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 tampoco dos mil nueve dos mil nueve treinta y seis treinta dos mil nueve este hubiera estado bien pero vean ya está está doblado de ahí de la esquina y este del dos mil nueve dos mil diecisiete se repite el nueve entonces ya no ya no hay números sin repetir cero cinco cero nueve ok vamos a ver aquí cero cinco es mayo nueve del cinco mil diecisiete no no hace no hace fecha nueva york vean nueva york y el sufix también es la letra b pero no mil ciento ochenta y nueve mil seiscientos treinta y uno nada enero setenta y ocho de mil novecientos dieciocho este si hubiera estado bien enero setenta y ocho pero bueno enero setenta y ocho no sirve ya lo quitamos nueve nueve se repite nueve se repite cero cero seis cero seis cero cuatro cero cuatro cuatro cinco cero tres no sé si tenía otras cosas que mencionarles de billetes ya no me recuerdo perdí un poquito si sabía yo de algunas cosas que tenían ebay pero no cero tres cincuenta cuatro mil quinientos cero dos sesenta y cinco aquí se repite el cero en el otro se repetía el cinco aquí se repite el cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vean este es un billete de los números de serie desde el uno al ocho donde no se repiten y por ahí en ebay voy voy a revisar porque en ebay ves vi que estaban vendiendo uno un par de estos billetes donde no se repiten los números podemos a ver si tienen los mismos cero uno dos tres cuatro del cero al del cero al al este al no no tiene cero del uno al ocho del uno al ocho billete muy malas condiciones billete rayada se repite el uno cero nueve se repite cero nueve se repite el cuatro cuatro billete viejo de viejo se repite el siete ok vamos a ver aquí este tres tres nueve ocho cuatro seis seis nada tiene tres seis y un par de seis espero no tampoco no no tiene nada de fancy se repite el número siete ocho ocho ciento cuarenta y cinco ciento treinta y cuatro ciento treinta y cuatro de este lado aquí era donde pudo haber salido un un radar uno cero uno seis nueve ocho no se repitió un número aquí no se repite el número vean el cero uno dos cuatro cinco seis siete y ocho aquí es otro billete donde no se repiten los números uno dos siete uno siete nueve se repite el uno varias veces ok o se repite el tres cero se repite el cero no he tenido no he tenido la suerte de encontrarme ningún billete contaminado cuatro dos se repite el cinco creo que vamos a voltear los billetes cuatro nueve siete vamos a voltearlos a ver este es el que está mejor creo ok se repite el seis se repite el uno billete en buenas condiciones un poquito mal cortado cero cuatro nueve billete y vean está en buenas condiciones cero cuatro y ahí se repite el cuatro billete del dos mil diecisiete oh eso es de la misma oh si es de la misma vean dos billetes de la misma serie consecutivos como que tiene un poquito de gaspan pero casi no se nota cero cuatro noventa y siete cuatro nueve ochenta y tres nada dos mil trece ok uno cuatro tres tres cinco cuatro cero cero tres cuatro y cinco ya son cuatro números cero cuatro y cinco muy feo siete seis cinco muy feo cinco uno tres ya son trinario ya el ocho ya son cuatro números cuatro números está un poco mal cortado de de la parte de abajo vean arriba está más ancho y abajo está un poquito más angustito pero pues mínimo es mínimo y el dos se repite y el dos mil novecientos setenta mil seiscientos uno cero uno 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 seis cinco dos seis nueve billete de nueva york de dos mil diecisiete nada nueva york no este es atlanta york ya se repite cero no no se repite ningún número vean el cero el uno el dos cuatro cinco siete ocho y nueve otro billete tres billetes donde no se repiten los números aquí tampoco creo que se repite no ya está ahí el cuatro repetido cuatro cuatro ocho cuatro cuatro ocho cinco cinco ocho seis tres uno mil novecientos sesenta y tres pero ya se repite el seis malas condiciones dos mil diecisiete ok vamos a ver este mil novecientos treinta y uno doce mil doscientos trece doble fecha doble fecha pero no nada interesante aparte de que el billete está en súper malas condiciones uno vamos a ver o ya se repite el cinco billete de nueva york del dos mil diecisiete vean el seis se atravesó ahí y la letra a de sufix billete manchado alguna línea de un sello del banco o de alguna casa de cambio vean vean esto si hubiera tenido algo vean cómo está billete de atlanta este es de atlanta también el que pasamos será de atlanta este billete está en un grado en un grado en un grado bueno siete siete ocho vean pero bien este está bien este está bien este se llama la atención vean este bueno está en súper buenas condiciones que casi casi se ve como sin circular pero ya tiene sus dobleces en las esquinas pero vean tiene siete ocho ocho el seis seis el uno y el ocho que es un gaspon está separado billete buenas condiciones cinco cuatro aquí es donde hay que poner mucha atención once veintiuno enero no noviembre veintiuno noviembre veintiuno cuatro mil novecientos cuatro mil ciento noventa y dos no nada se va se repite el siete otro billete en buenas condiciones vamos a observarlo muy bien dos mil diecisiete nueva york el dos el ocho el tres el cero el cinco y el cuatro muchos números billete de boston se repite el seis billete de 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 atlanta repite o vean otro billete donde está el tres arreglita pero vamos a apartar también está con el otro seis cinco uno siete también se repite y va para afuera otro que se repite el cuatro diez setenta y dos no tiene nada cero tres uno cinco siete siete ocho tiene tres números siete pero pues no la verdad no no tiene nada de fancy el cinco se repite el cinco y el seis vamos a apurarnos esto se está haciendo más largo cuatro tres cinco mil novecientos noventa y tres se repite el siete se repite el nueventa y tres ochenta y nueve nueve ocho treinta y cuatro cero ocho ocho cinco se repite el cinco 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 ocho wow este estado no está mal es un trinario for of the kind el ocho el cinco y el tres billete trinario billete trinario otro que no otro que no c dos nueve se repite el siete aquí se repite si se repite el siete cuatro cuatro no nada aquí se repite el cuatro tres veces cincuenta y seis treinta y nueve se repite el cuatro tres veces repite el cero se repite el cinco dos mil diecisiete dos mil diecisiete muy malas condiciones mal alineado el billete pero muy malas condiciones ya por ahí se repite algún número también en este tres tres dos cero tres dos tres dos siete uno tres de cajón tres de cajón tres de cajón hasta que hasta no tiene este este pobre billete cero pues no es nada de cero uno dos tres ya se repite el ocho ya se repite el ocho doscientos cincuenta dólares pues vean no, no salen los billetes con estrella montón de siete montón de números nueve, tres, ocho, ocho, ocho tres ochos, pero bueno cinco, se repite el cinco se repite el siete oh, poco cero ochenta y dos y cero ochenta y cuatro tres, números ocho, cuatro, ocho tres, cuatro, uno tres, cuatro, uno están feos, eh, están feos vean nada más que calidad de de billetes fecha mil novecientos veintisiete pero bueno no tiene ni mes ni día y el billete está pésimo setenta y siete no, treinta y siete setenta, cincuenta y uno vean hasta se dobló el pobre billete tres, se repite sí, ahí está el siete ahí está el seis ya se está repitiendo el seis cinco siete, el seis, el tres se repite cero setecientos se repite el cinco repite el siete mil setecientos sesenta y nueve muchos números mil doscientos mil ciento veinticinco nueve mil ciento cuarenta y uno cinco mil dos cincuenta nueva york dos mil nueve el mismo sufix vean la misma letra trinario dos cuatro cinco no, se metió el cero dos cuatro cuatro cinco cuatro cinco cuatro cero se metieron ahí billetes del dos mil seis un poquito de gas por en el tres un poquito abajo muy poquito vamos a darle la vuelta porque parece que acá está eh cuarenta y siete veintisiete veintisiete setenta y siete trece treinta y uno cero cinco cuarenta y uno no puede ser fecha dieciséis veinte también no bueno ya estos estos cuantos billetes son los únicos que quedan ya ven no está saliendo absolutamente nada billetes feísimos billetes feísimos eh mi banco donde estaba yo radicando en mi jersey creo este en un banco que estaba muy retirado que descubrí al último era donde me me llegaron a salir los billetes más más buenos esos que que puse a la venta en ebay donde me pagaron de entre veinte y veinticinco dólares por los billetes así que muy muy lejos me queda pues ya no puedo yo hacer nada ciento veinte seis cien doce vamos a ver este treinta y tres eh tiene los dos números tanto el del principio como el final son el mismo y tiene un cuarenta y cuatro vamos a ver que es tres cuatro es que ya no es trinario ya vean es tres cuatro cinco y nueve pero vamos a ver vamos a hacer la lucha seis seis dos dos veintitrés veintinueve veintiocho ochenta y dos nada cero tres cuatro se repite el ocho no vamos a ver cero uno cero uno tres cuatro o si se repite el siete estos son los últimos mañana nos vemos con la cacería vamos a hacer otra cacería de laundry laundry coins así que estén atentos a ver qué es lo que encontramos mil noventa y dos mil noventa y dos y cero siete veintiocho nada y no no salió ningún otro con estrellas solamente salió uno y por ahí otros con pequeños detalles muy feos los billetes siguen continuando siendo unos billetes súper 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 feos así que vamos a vamos a ver aquí rapidito un par de gaspoms quizás eso es lo que nos salió un gaspom este creo que es un gaspom no esos son dos estos son cuatro for of the kind este es el que parece que es un gaspom este me gustó también este también tiene gaspom este no se repite en los números este es five of the kind no se repite en los números cero uno dos tres siete y este también no se repite en los números y este es 0071 ¿no? ¿esto por qué lo aparté? billete con estrella un billete con un sello otro billete con foros de carne y dos dos billetes y este a menos que haya sido por el 00 pero no no le veo creo este es donde se veía ¿no? vean seguimos con la misma quizás solamente lo desvíe o es el 007 el billete del superagente 007 es el único que encontramos así que nos vemos mañana mañana estamos con la cacería de de laundry coins así que no se la pierdan feliz tal de youtubers